Se realizó el día de ayer en la sala de consejo principal una interesante y esperada reunión en la cual participó el alcalde de la comuna Álvaro Berger, profesionales de la oficina de vivienda, representantes de los comités Luz y Esperanza II, los copihues y Madre Soltera, además de los concejales Jimena Vargas y Héctor Jacob, Manuel Rivera y representantes de la empresa constructora Baquedano. Se debe recordar que este proyecto habitacional denominado Alta Esperanza construirá viviendas en terrenos aledaños a Villa Casino y que busca dar solución habitacional a un total de seis comités, a saber Luz y Esperanza II, los copihues, Luz Divina, Madre Soltera, Nuevo Amanecer y Rucaguilliche. La intranquilidad de los vecinos principalmente de aquellos comités que cuentan con el subsidio habitacional adjudicado, vale decir, Luz y Esperanza II y los copihues, es por la tardanza de los plazos originales entregados por parte del Servio, por lo cual hicieron saber su molestia en el conocimiento que el municipio no es el culpable, menos el responsable de esta demora, sino siempre ha estado con ellos, acelerando al máximo toda la tramitación y asesorándolo las veces que ha sido necesaria a través de la oficina municipal de vivienda. Ahora el alcalde ya al menos presó, se presentó delante de nosotros, así como su equipo también de trabajo, y yo creo que ahora ya estoy más calmado también para poder dar la información a la gente, que ojalá esto se priorice pronto porque en la realidad de las cosas que llevamos muchos años. Confiamos plenamente en el trabajo que nuestro alcalde está realizando, en el trabajo que el equipo de vivienda está realizando, vamos a hacer un llamado también a todos nuestros socios que son más de 70 mujeres, todas madres solteras, a la tranquilidad, a la calma, a confiar en el trabajo que se está realizando. Esto es lo que faltaba hace un tiempo atrás, que los dirigentes se acercaran y tuviéramos como municipio también una mesa de trabajo para poder mostrar cuál era el trabajo que se ha hecho como municipalidad en cuanto al tema de los comités de vivienda acá en Puerto Vara, cómo se han abierto las puertas en este gobierno comunal y no como ocurría antes, donde se prefería que la gente se fuera a Brauna o a Leerse. A la gente no hay que engañarle, hoy día hay terreno, ya hay factoría de agua potable, alcantarillado, donde el alcalde se consiguió 250 millones de pesos con el firma Santiago, a la Sudere, para la factoría de agua, y eso ya, eso va. Finalmente el alcalde Berger católogó como muy positiva esta reunión, toda vez que, señaló, es legítimo su anhelo de iniciar cuanto antes las obras. Son 450 familias que considera el proyecto total, de las cuales 135 verán en los próximos meses el inicio de la construcción de sus viviendas, lo que es motivador, emocionante y el justo premio a tantos años de espera. Seis comités de vivienda que se van a emplazar en el sector de Villa Casino, 450 familias de portuario, en donde ya tenemos un compromiso con la primera 135 de comenzar la construcción este año, dentro de los próximos meses, y eso evidentemente nos invita a seguir trabajando en términos de vivienda, creemos que tenemos una gran oportunidad con todos los comités de vivienda que hemos ido desarrollando, tenemos hoy día cuestiones que tenemos que realizar con Servio, pero claramente el que comencemos con la primera 135 vivienda, su construcción es alentador, es positivo, es emocionante incluso para las propias familias de que hoy día como municipio también vayamos recorriendo y avanzando en cada uno de estos proyectos de desarrollo social tremendamente importantes.